Hola que tal, soy Pablo, de ahí disculpen la informalidad del día de hoy Hoy les vengo a hablar de un perfume complicado del que ya hablé en un video cortito pero que la verdad al acabarme la botella mis opiniones no han más que cambiado radicalmente ha cambiado muchísimo y quiero hacerle un video largo a este perfume porque es un perfume con mucho hype es un perfume muy recomendado es un perfume que mucha gente busca, quiere porque pues Andrés lo popularizó y de hecho yo fui parte de los que cayó en eso yo lo compré porque Andrés lo recomendaba tanto que dije tengo que tenerlo hablo, hablo obviamente del famoso del aclamadísimo, del odiadísimo Starwalker de Mont Blanc se acabó la botella, le queda lo suficiente como para probar el spray en este video en esta review empecemos hablando de la botella justamente y ya saben que a mi me gusta empezar por ahí y es una botella bastante simple pero bonita la verdad es una botella de 75 mililitros un cristal así un poquito azuladito pero muy 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 poco algo opaco con las letras en plata la tapa con el logo de Mont Blanc que pareciera metal pero no es metal, esto es plástico y mi último mililitro posiblemente se va aquí vamos a hablar del spray un spray meh malito la verdad si esparce bien y todo pero hay que presionar de más no siempre sale bien si presionas muy poco bien está como un chorrito parecido a los sprays de Bulgari la verdad es que un spray bastante mediocre no tiene más y una botella igual simplemente mediocre se ve bonita en la estantería sí pero sobre todo me parece chiquita para el objetivo que tiene este perfume pero ya hablaremos más adelante hablemos de a qué huele Starwalker la salida es súper explosiva muy agradable tenemos cítricos básicamente es puro cítricos con la nota de a bambú al menos eso es lo que se declara pero aquí hay una nota que no está declarada y que ni siquiera sé si existe y es que esto huele a metal tiene una nota metálica muy fuerte muy notoria se supone que esta esta fraganza este perfume está construido sobre el bambú y posiblemente sea esa nota de bambú la que le dé ese toque metálico frío pero más bien parece construida sobre una nota de metal que sobre una nota de bambú la nota de bambú no está por ningún lado o sea esto es metálico esto es un cítrico metálico con ahí en la fase media unas maderas blancas limpias y un toque de ámbar al final es todo lo que hay aquí o sea lo esparces tienes ese cítrico super explosivo esa nota de metal presente así como insisto un metal frío como en invierno un metal que está al interperie y está frío después las maderas blancas a los 10 minutos y a la media hora 40 minutos tenemos un toque ahí de ámbar que le agrega profundidad y un poquitititititito de dulzor eso tenemos por media hora hablemos de su proyección y de su duración que es el gran pecado de Starwalker y por lo que muy posiblemente el título de este video sea por eso Starwalker huele bien huele rico es un aroma limpio fresco está muy bien el ratito que lo vas a oler porque esto que acabo de esprayar apenas si se detecta y no tengo ni 10 minutos grabando la salida de esto es super explosiva un metro dos incluso te van a oler se va a apagar así de rápido y a los 10-15 minutos va a estar casi a ras de piel en la piel te va a durar unas dos horas dos horas y media hora y media depende del calor y de vez en cuando durante las siguientes 6-7 horas te va a aventar un pulso una ráfaga vas a estar acostado según tú ya no hueles a nada y de repente 2-3 segundos de el aroma de esto una molécula una fatiga olfativa colectiva porque los demás no te van a oler o no sé no sé que sea pero emite pulsos muy 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 espontáneos muy de la nada ya se acabó emite esos pulsos eso es duración para ti para mí no para mí yo quiero que el perfume se sienta que dure que esté ahí por unas 3 4 5 horas pero que yo lo esté oliendo y que los demás me huelan no que de repente después de 5 horas una rafaguita y se apagó la proyección de esto después de la salida es nula o sea sale te huelen a la otra cuadra y de repente ya no te huele nadie ni tú mismo cuánto cuesta esta botella 700 pesos aproximadamente son 75 mililitros te sale a 10 pesos aproximadamente el mililitro me parece caro no me parece barato no me parece una joya económica de hecho justamente en este video te traigo dos alternativas a Starwalker que me parecen mucho mejores compras que me parecen aromas mejor construidos más más nobles incluso y que valen la mitad casi de lo que vale esto finalizando sobre Starwalker para pasar a hablar de sus dos alternativas que te traigo que son las que yo tengo y que ocuparon su lugar lo recomiendo no no lo recomiendo por 700 pesos por 600 no la verdad es es un perfume para disfrutar tú en tu casa 10 minutos y se acabó para ponerlo en un humidificador para que tu casa vuela a esto y ya para la oficina no para el trabajo general no para salidas tampoco para está haciendo 35 grados y voy a pasear al perro y me quiero poner algo bueno para eso sí voy a la tienda y la de la tienda me cae bien y quiero ir bien para ella bueno te lo puedes poner yo ando en moto este perfume no sobrevive a la moto ni ir de aquí a 4 cuadras me subo a la moto voy a 3-4 cuadras y cuando llego ya no voy a la ¿por qué? porque el aire se lo lleva así una nota metálica muy fuerte cítricos maderas blancas ámbar un aroma muy rico eso es cierto que no dura no proyecta no rinde 700 pesos 75 mililitros con un spray mediocre no te compres Starwalker mejor comprate uno de estos primero ya ven el canal y me van a decir que estoy loco que como me atrevo a comparar una joya como Starwalker con algo así esto es más joya huele mejor que Starwalker más noble más natural dura más siendo uno de Colón y vale tres veces menos agua brava no te lo pienses o sea quieres algo fresco para uso diario para el ratito con calor que dure tres cuatro horas que lo huelan hasta la otra cuadra al principio agua brava esta botella vale 300 pesos 350 trae 200 mililitros más del doble que Starwalker es que es que me parece ridículo no comprarte esto en vez de eso que huele viejo no la verdad es que no no huele a viejo huele a pino a limón a maderas a musgo a frescura a bosque a masculinidad esto es mucho más masculino que Starwalker entonces esa es la primera alternativa que yo te recomiendo muy barato muy rico igual de fresco más noble más natural agua brava y la segunda es otro perfume que posiblemente tuvo tu papá que tuvo tu abuelo y que deberías de tener tú David of Cool Water que voy a decir de esto que no hayan dicho 10 mil 10 mil youtubers más esto es fresco limpio verde marino y con un spray infinitamente superior al de Starwalker infinitamente superior vean esto vean ese spray en una botella que vale menos de 400 pesos 125 mil es casi el doble que Starwalker a mitad de precio más fresco más rico a mi gusto también con una composición incluso un poquito más noble con un mejor spray con una botella clásica es que es que Starwalker no tiene sentido al lado de estos dos para mi entonces yo te recomiendo que te compres los dos cómprate estos dos para ese perfume de uso diario para ir a la tienda para ir a pasear al perro para dar la vuelta para una cita de día para una junta estos dos olvídate de Starwalker con lo que vale una botella Starwalker te compras estas dos así que ya sabes esa es mi recomendación eso es lo que tengo que decirte sobre Starwalker y sobre estas dos alternativas y ya sabes que ningún complejo te quite las ganas de verte bien o en este caso yo leo bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!